Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo que llevo en mi bolso de la playa, así que si os interesa, quedaros que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más, si eres nuevo o nuevo en el canal, suscríbete. También te invito a que me sigas en mi canal de blog, Pandora Menchu Blog. Y sin más, ¡dentro vídeo! Bueno, esta es mi bolsita de la playa, bueno, mi pedazo de bolso, que es bastante grande. Es de este material que todas conocemos, como de paja o de material así maroncito. Y se caracteriza porque tiene un montón de lentejuelas, tanto por delante como por detrás, ¿vale? Este me lo compré en una tienda local de aquí de mi ciudad. Vamos a comenzar. Lo primero que os voy a decir es que este bolso es un bolso compartido, ¿vale? Soy mamá, así que en el bolso van tantos cosas mías como cosas de mi marido y de mis chicos, de mi niño. Pues lo primero es una toalla. Esta es de Spiderman. Y se la compré en la tienda de Disney, ¿vale? Hace dos años, hace dos temporadas, se lo compré. Y le gusta mucho, la tiene nueva y sobre todo la usamos para la playita, porque ya sabéis que en la playa pues las toallas se estropean más. Así que dejámosla más viejecita para la playa. Esta es de mi marido, que la compramos en Ceya, ¿vale? Es muy suavecita, absorbe bastante, es muy esponjosa y a él le gusta mucho este tipo de toallas. Esta es la mía, que la compré hace dos años aproximadamente, la compré en Desigual Online. Y lo que me gusta esta toalla, ¿no? Porque es muy finita, ¿no? Pero luego, por la parte de atrás, pues es tipo toalla y es muy, muy absorbente. También me gusta el tipo de estampado que tiene, que lo veo muy veraniego. Y también te sirve como pareo. Lo siguiente que aparece por el bolso son dos gorritas. Esta es de mi niño, que se la compré, esta es de H&M. Y es de mi chico, que esta es de Carrefour, ¿vale? Y yo, pues normalmente no me pongo gorro ni gorra, pero si me pusiera algo, pues me gusta más tipo cowboy, tipo de paja, así. Me gusta más tipo de sombreros para la playa. Un bolsalino también me gusta, pero la verdad es que nunca me pongo. Vamos a seguir. Mi Necessaire. Este Necessaire, pues me lo regaló una amiga, y así que no sé dónde lo compró. Y es muy bonito y me gusta mucho. Para la playa lleva Necessaire que sean transparentes, porque así, pues veo fácilmente que productos son los que tengo en el Necessaire. Así que vamos a comenzar a sacar cositas. Para el rostro estoy utilizando esta cremita de Vichy, la Ideal Soleil, que tiene un factor de protección del 50+, y lo que tiene que pone que es una BB tono broncea natural. Tiene un protector solar con color. A ver. Es este. Y... Os la voy a abrir para que lo veáis. Veis que tiene un poco de colorcito. Y se adapta muy bien a mí, porque es bien clarito, no es muy oscuro. Y es súper ligerita y es la que yo uso para... La que estoy usando para ponérmelo antes del maquillaje. Me pongo esta cremita protectora del sol, que tiene un poquito de color, y cuando a lo mejor hay días que no me apetece mucho maquillaje, pues me pongo esto y un poquito de polvito y voy lista. Y eso se asoble muy bien. No tiene... Tiene un olor muy sutil, no es un olor así fuerte. Y me está gustando mucho, ¿vale? También deciros que... Esta cremita la hay para... Esta es para pieles normales y secas, y también la hay para pieles mixtas y grasas, ¿vale? O sea que tener en cuenta eso, si os apetece compraros este tipo de protector solar para la cara, que hay para distintos tipos de pieles, ¿vale? Para el cuerpo me gusta mucho... Siempre me gusta mucho para el cuerpo lo que son las brumas solares, ¿vale? He comprado este tanto para niños como para el resto de las familias, este de la marca 100, que es de la... Que es de la 100, es de Deli Plus, que tiene un factor de protección de 50, que se absorbe muy bien. A ver... ¿Veis? Es así. Se distribuye muy bien y te deja el cuerpecito como brillantito, ¿vale? Pero muy cómodo, muy suave, muy fresquito, un olor agradable y muy bien, ¿vale? En un vídeo que tengo de productos low cost, hablo también de él y lo mismo, que también me gusta mucho. También tengo este de Garnier de Lial, que también tiene un factor de protección 50+, y también la utilizamos también para la playa, para la piscina, ¿no? Y es muy resistente al agua, dice que resiste 80 minutos en el agua, ¿vale? Y lo mismo, este es lo que pasa que te deja el cuerpo un poquito blanco, ¿vale? Ya, si no te molesta que tu cuerpo te hace un poquito con ese color blanco, es un buen protector solar. Más cositas. Pañuelo de papel, que es muy importante. Luego también para los labios, tengo este protector labial de Mercadona, que tiene un factor de protección del 15 y dice que te hidrata, nutre y protege de los labios, del sol y del frío. Es para uso diario y tiene manteca de karité y aceite de aguacate. Es así. Huele bien como, uso como a manteca de karité y la verdad que está muy bien, no solamente para la playa y la piscina, sino también viene fenomenal, pues para el uso diario, ¿vale? Para salir, porque estamos expuestos al sol. Bien. Pues para los pies, siempre llevo en el bolso esta crema hidratante, antisequedad, que es de la marca también de Lip Plus, porque en la playa no me lo suelo poner, porque en la playa, como ya sabéis, cualquier producto que tenga así un poquito graso en el cuerpo, pues atrae más arena. Pero en la piscina, si me pongo, cuando estoy tranquilita allí en el césped, pues me pongo mi cremita en los pies, porque se reseca mucho ahora en este tiempo, y sobre todo en lo que es la piscina, y la verdad es que va fenomenal. También de la marca Vichy, tengo este After Zoom, que también lo llevo en el bolso de la playa, en la bolsita de los productos bronceadores, porque me gusta, por ejemplo, si ese día que estamos en la playa o estamos en la piscina, y por ejemplo vamos al chiringuito, o decidimos ir a un barecito para tomarnos, para almorzar, en lugar de subir a casa, pues me ducho en la ducha con agua dulce, me seco, y me aplico en este After Zoom para tener más frescor, para tener la piel hidratada, después de estar tomando el sol y de la exposición solar. Luego llevo, pues un cepillito, para peinarme la playita, ¿qué más cositas? Pues un... un espejito, y llevo también esta bolsita para los bañadores que estén mojados, guardarlo aquí. Este lo compré en Primar, se abre, y aquí puede meter todos aquellos bañadores que estén mojaditos. Esta bolsita, vacía. Bueno, aquí tengo otro NSC, que guardo más cositas para la playa, aquí sobre todo tengo productos así para el pelo, y para el cuerpo y demás, que lo voy a enseñar. Bueno, este NSC es de Primar, de hace dos años, que me gusta, porque eso, porque es transparente. Lo primero que aparece por aquí es mi agua termal, que para mí es fundamental tener agua termal, para refrescarme un poquito la cara y el cuerpo, trae la exposición solar, así que fenomenal. Y la tengo así pequeñita, porque es más cómoda para llevarla en NSC. Luego tengo dos cremitas, una talquistina y otra fenistil, que son para picaduras de insectos, picaduras de medusas, etcétera, ¿vale? Es fundamental. O para algún tipo de planta que tiene algún tipo de reacción, pues es un alivio para el picor de la piel irritada por insectos y por cualquier tipo de cosas que te produzca ese picor. Lo llevo siempre en el bolso, porque mi niño tiene la piel muy sensible y cualquier cosa, pues le provoca algún tipo de reacción. Y sobre todo, y sobre todo también el año pasado, tuvimos una plaga de medusas aquí en Málaga, bueno, en Málaga y en toda Andalucía, porque como está el tiempo, como está el tiempo de loco, pues están también los animales, están también fatales. Y entonces, por el año pasado, las playas eran medusas todos los días. Y claro, eso tiene un peligro, que te pica. Así que siempre lo llevo en el NCC de la playa, por lo que pueda pasar. Para el sol, un acondicionador protector para el cabello, para los cabellos expuestos al sol, y este es de la marca Deli Plus, ¿vale? Huele muy bien, muy bien. Pues para los cabellos que están expuestos al sol, al mar y en las piscinas, contribuye a mantener un cabello sano y brillante. Se agita y se echa en el cabello y te lo deja como más suavecito y menos seco. Huele fenomenal como a coco, sí. Y dice que tiene filtro UV. Huele muy bien a veranito, a coco, ya sabía esos olores típicos del verano. Y lo llevo siempre por eso, porque yo tengo el pelo teñido y cuando me meto sobre todo en el mar, pues el pelo se me pone hecho paja, tieso, duro. Así que me gusta, deben echármelo para suavizármelo y demás. Fundamental, chicas. Luego llevo tiritas de esto debo de esponja y llevo este botecito que está vacío, que es del Unic One, ¿vale? Que yo lo que utilizo es, pues lo abro, lo lleno con agua, agua bien del mar o bien agua dulce y me lo voy echando en el cuerpo para refrescarme cuando estoy tomando el sol. Y esta vacía también. Lo siguiente. Bueno, llevo también este neceser con las gafitas de bucear de mi chico y... Esta es la mía y la de mi marido y esta es la de mi niño, ¿vale? La llevo aquí para la playa y la piscina y demás. Más cositas. Llevo también agüita. Agüita es fundamental para hidratarse tanto en piscina como en playa. Llevo esta que me encanta su color. Esta botellita es genial y luego lo que hago muchas veces pues que la vuelvo a reutilizar. No para volver a ver en ella sino para ponerle para el jarrón o para otro tipo de cosas, ¿vale? Es muy bonita. Es de solán de cabra, litro y medio. Y me gusta mucho ese tipo de botella y el agua. Llevo también, en el bolso de la playa, llevo también un pareo. Este me encanta porque es así como muy étnico, muy indio. Es en colores, pues, naranjita fuerte, doradito y marrón. Y este me lo compré en H&M hace dos o tres temporadas también y muchas veces, cuando a lo mejor voy al chiringuito y demás y quiero ir más fresquita, pues me lo pongo, como todas sabemos que nos ponemos los pareos y va súper mona y arreglada. Y fresquita. Más cositas. Otro neceser con los bañadores de mi niño porque es importante ir cambiándole los bañadores de vez en cuando, ¿vale? Hay unos cuantos años, no los voy a enseñar ahora. Bañadores de repuesto, ¿vale? Más cositas. Bueno, otro neceser chiquitito en el que llevo, pues, pinzas, en el que llevo pinzas, gomillas, ¿vale? Y aquí llevo una pinza para las cejas. Más cositas del bolso. Un libro. Siempre me veréis citando en la playa o en la piscina, me veréis leyendo. Es una de mis grandes aficiones y en esta ocasión estoy estudiando. En esta ocasión estoy leyendo este de Isabel Allende el juego, el juego, ahhh. En esta ocasión estoy leyendo este de Isabel Allende el juego de Ripper y me encanta la lectura y en mi tiempo libre, pues, es lo que hago. Se ha caído un bote. Me gusta llevar un bañador de repuesto y en este caso llevo aquí metido un triquini que me encantan los triquini. Llevo triquini desde hace mucho, mucho tiempo porque los veo muy cómodos para nadar y demás, los veo muy cómodos, muy sexy, muy femeninos. Me gustan mucho los triquini y si son de Animal Print también. Me gustan mucho. Me gustan los colores lisos como por ejemplo este que es un marroncito, este es un bañador marroncito. Este es un marroncito también de H&M o este tipo así de Animal Print me gusta mucho. Así que una mudita para estar cómoda. La gafa de sol, ¿vale? Solo hemos llevado dos gafas de sol, una para mi chico y otra para mí, bueno, tres, una para mi chico, otra para mí y otra para mi niño, pero dependiendo si voy a la playa o voy a la piscina uso una u otra. Por ejemplo, si vamos a la playa que ya sabéis que ya se estropean mucho las gafas por la arena, por la sal del agua y demás, pues utilizamos estas que serían así más o menos estas de Carlón y esta es de Tropi, ¿vale? Esta si te se araña pues no pasa tanta pena porque son más económicas. Y si vamos a la piscinita, bueno, me pondría yo esta de Ray-Ban o estas otras que las que me seguís en mi canal de blog me las habéis visto mucho, estas son unas TOW. Para finalizar, una fundita donde guardo el móvil que el móvil también lo llevaría en el bolso, pero no lo tengo hoy ahora mismo y en esta fundita transparente pues se guarda herméticamente y evita que se estropee con el arena, el agua, etc. Bueno, y esto es todo, chicas. Ya está vacío. Javier, una conchita. Bueno, chicas y chicos, este ha sido el vídeo de lo que llevo en mi bolso de la playa. Me haréis muy, muy feliz si os comentarais, si me diéseis un dedito arriba, si compartieseis el vídeo en las redes sociales y nada más, también os invito que me sigáis en mi canal de blog, Pandora Benchu Vlog, donde veréis cuando voy a la playa, cuando voy a la piscina, lo que me va pasando diariamente. Un besito muy grande. Ah, y muy importante, pasar un feliz verano y mucha protección. Chao, sed felices.